Muy buenas tardes amigos, bueno pues vamos saliendo aquí en Redken, aquí lejanos. Vamos al 20 de Mexicali. Gracias por ver el video. Buenas tardes oficial, a Mexicali, Oxxo, de Chihuahua. Ya lo abrieron ahí el 30 saliendo de Chihuahua. En Sacramento. Ahí. Sí, todo en orden viejo. Traigo bebidas de la Pepsi. Gracias. Así es. Pues así es señores, así es. Ahorita vamos a agarrar la carretera que es dejanos averrendo. Muy angosta. Muchos se pueden nerviosos y se salen. No. 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 ¡Gracias! Agua aprienta, 154 kilómetros Voy a ponerles cuento, tengo con el clima, con el aire acondicionado, correcto Ya me arreglaron el aire Así que, vámonos recio, vámonos reiki ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara La Paz ¡Suscríbete! La ciudad de Guadalajara Llegamos las miales Lo siento de todo el mundo Lo siento de todo el mundo Lo siento de todo el mundo Colombia, todo el mundo te crees No te han pasado semana Lo siento, no te he pasado el día No te he pasado menos, no te he pasado el día La ciudad de Guadalupe Luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.